Grupo Macao y Grupo Mexicolombia ¡Uepa! ¡Vamos a bailar, chavales! Y que nadie se me quede sentado Todo el mundo se entro en la pista a bailar ¡Ven a la cumbia, ven a los borres! ¡Uepa! Y esto se llama para siempre ¡Uepa! Para que la voz se la amiga esme ¡Uepa! ¡Esto es para ti, puyama! ¡Rico! ¡Dice! Desde que yo te vi Supe que eras para mí Latió mi corazón Dos mil veces por millón No hay nadie mejor Que despertar junto a ti Es una conexión Que está fuera de control ¡Oh! ¡Oh! Y yo te quiero para siempre Te amo para siempre Ya nada en este mundo No nos podrás separar Y yo te quiero para siempre Te amo para siempre Juntos en esta vida Y yo te quiero para siempre ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Que venga la cumbia, que venga el sabor Que venga el sabor Si llamo para siempre ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa, uepa, cumbia, 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 cumbia! Es una conexión Es una conexión ¡Uepa, uepa, uepa, cumbia, 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 Para el medio de la cámara, para ti mi hermano, a la lección del Grupo Macao, sí señor, ¡Fuera más! ¡Uepa, uepa, uepa! Y vamos a bailar, vamos a gozar, ¡Cumbia, cumbia! Y dice, ¡Fuera más! Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre, Canadá en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre, juntos en esta vida y toda la eternidad Y yo te quiero para siempre, te amo para siempre, Canadá en este mundo nos podrá separar Y yo te quiero para siempre Te amo para siempre Puntos en esta vida y toda la eternidad Y yo te quiero para siempre Y vamos a bailar, vamos a gozar Y el saludo para los rumberos que están con nosotros Sí señor, el saludo para ellos Báile la cumbia, baila sabor Cumbia, cumbia Y el club la reina de mi vida, sí señor Con sentimiento y sabor Que yo soy tuyo De eso mi amor nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Y estoy por ti como en las nubes Tú eres mía De eso mi amor nunca lo olvides Porque en ti me te perdería Por un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Y necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Una bebida para este amor Dos en uno Somos los dos Necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Fuera! ¡Gracias Federico Cruz! ¡Gracias mi hermano Richard García! ¡Fuera! ¡Que venga la cumbia! ¡Venga, señor! ¡Je, je! Y vamos a bailar Vamos a gozar Y dice ¡Oiga! Que yo te quiero Que yo lo quiero Tú tan claro Como aquel sol Que está en el cielo Y mi destino Está en tus manos Dos en uno Somos los dos Que necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Que necesitas igual que yo Dos en uno De corazón